Atapix, gente, ¿cómo están? Hoy les enseñaré a conseguir las habilidades de Ribrian que se consiguen en las misiones 133, 135 y 137. Empezamos por las 133, debemos derrotar a los enemigos antes de 7 minutos para activar el evento secundario. Una vez hecho esto, eliminamos a Ribrian tan rápido como podamos. No importa que lleguen más enemigos, debemos derrotar a Ribrian y rematarla con un ataque definitivo. Si lo hicimos bien, nos aparecerá la leyenda de Octovistabilidad, pero esto solo aplica para Cañón Bonito. Formación no marca leyenda de Octovistabilidad, por lo que si ya obtuvieron esta primero, esto les servirá para obtener la otra y saber si reiniciar o no la partida. Nos pasamos a la misión 135, aquí deberemos hacer algo bastante complejo. No es necesario hacer el evento secundario, pero sí debemos perder la mitad de la vida de Ribrian. Específicamente la barra de vida debe estar entre la B y la segunda I. Si llegamos a pasar de alguna de estas dos letras, no pondremos la habilidad. También deberemos acabar entre el minuto 6.30 y si completamos el evento secundario, entre el minuto 8.30. Para acabar, debemos eliminar al enemigo final con un ataque definitivo. No importa el enemigo, puede ser quien sea, pero el remate debe ser definitivo. Por último, nos vamos a la misión 137. Lo importante es eliminar a los enemigos rápido. Cuando llegue a Ribrian, debemos vencerla igualmente rápido y con un ataque definitivo. Es importante que cuando la derrotemos, el tiempo que nos den marque más de 6 minutos con 30, ya sea 6 con 40 o 50. Después de esto, podremos hacer el evento secundario o no, esto no afecta en nada. Si lo hicimos correctamente, nos darán amor eterno de Ribrian. Sin más, espero este tutorial les haya gustado. Yo soy Roscalli y nos vemos a la próxima.